de temas carcelarios, yo creo que es importante hacernos eco de lo que habla y menciona quien fue en su momento, porque también se quiere o se ha pedido hablar sobre la época del Correa, el asunto penitenciario, y la señora que vemos en pantalla, mis queridos amigos, ella estuvo trabajando en esa época, ella se llama Lady Zúñiga, ella fue ministra de justicia y reaccionó como tiene que ser, imagínense ustedes, sale Guillermo Lazo, sale Gijón, sale Cobo, sale este señor ministro de defensa y todo el mundo acusa de que Correa entregó territorio sin presentar una prueba, como lo decía ayer nuestro amigo Mauro Andino, son acusaciones de grueso calibre, vaya pues ponga la denuncia en la fiscalía, de una, eso no se espera, porque es grave, y si se llega a comprobar que Correa en su gobierno entregó territorio al narcotráfico, tienen que rodar un pilo de cabezas de las fuerzas armadas, de la policía, de todas, claro, pero acá se habla sin presentar nada, y obviamente hay reacciones como la de la señora Lady Zúñiga, Lady Zúñiga, ex ministra de justicia destacó que cuando no se reconoce la responsabilidad del gobierno frente a la crisis carcelaria y se busca culpables en todo lado, no permite responder adecuadamente a lo que ocurre, rechazó las afirmaciones de ciertas autoridades del régimen, quienes han mencionado que el gobierno de Correa, que en el gobierno de Correa no se registraban las masacres porque él cedió territorio al narcotráfico, en ese sentido recordó que tanto Junior como JL interpusieron denuncias contra los directores de los centros de rehabilitación por clasificarlos y colocarlos en pabellones de alta seguridad, ¿dónde está el acuerdo? preguntó, ellos se sentían atacados en sus derechos, las autoridades tuvieron denuncias de tortura por haberlos clasificados, es decir, que no es que eran panas, de hecho hubo denuncias, insistió que discursos de supuesta desestabilización ya no alcanzan y tampoco servirán como un justificativo ante los organismos internacionales como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, ya han pasado suficientes años para que sigan echándole la culpa a la revolución ciudadana, claro pues ya, a ver, los cuatro años de Moreno, cuatro años seis meses, o sea, chútica, ya, de hecho cuando Moreno, recuerdo que fue presidente, el tema de culpar a Correa le funcionó, por lo menos el primer año, claro, porque estaba fresquito y el man se fue con todo y el man dijo, este pues el Correa se me ha llevado, este es el Correa que me tiene aquí puesta en la cámara de seguridad, el otro día yo que me voy a pegar al baño yo que me dio, me pegué una espumilla, es que a mí me encanta la espumilla, oiga yo pedí hasta espumilla, estaba que me mandaba y se me afectó pues el colon, yo que me voy al baño, yo que me preparo a, porque esa vaina es rica, sí o no, aquí hablando entre nosotros, puta ir a pegarse una buena cagada es riquísimo, yo que me propongo a sentarme y que me doy cuenta, una cámara, una cámara viéndome, espiándome y ha sido el lampiño este, el sátrapa del Correa, que ha sabido estar chequeándome desde Bélgica y otras cámaras de seguridad que me tenía, es un desgraciado este, y luego que el Correa se cogió esto de acá, que el Correa me dejó por acá, que dijo que tenía la mesa servida, este, claro todos los platos, pero vacíos, vacíos, todito se llevó, yo me acuerdo que le funcionó al señor Moreno un tiempito, porque estaba como que fresca la cosa, pero ya la gente empezó como a decir, porque al final tú dices, no, sí, la primera, sí, verdad, no, sí, y ya después otra vez Correa, y otra vez Correa, y Correa, y el Correa, y el Correa, puta madre, después lo contratan al veterano, como es, al finadito, Julio César, Julio César, por favor, la principal misión que vas a tener vos es eliminar a todo lo que huele a Correa, no te preocupes, mi querido Lenín, que yo voy a hacer todo lo posible porque a mí me da cosas para decirse que yo nunca me pongo Correa, no te preocupes, yo te voy a clasificar, todo el que huele a Correa va a ser expulsado, vamos a sanear el país de los Correa, vas a ver cómo le vamos a salvar al Ecuador, hicieron todita esa mamarrachada, y a la final el ciudadano común, el que no está relacionado a estos problemas puede decir, bueno, acabaron con el Correa, mismo, ahora sí, preséntenme un mejor país, nada, peor, la misma tontería, y ni siquiera eso, peor, y supuestamente sanearon el país, por eso es que, como dice la señora Lady Zúñiga, ya no le alcanza, y ya es algo que el Presidente de la República tiene que pasar esa página. Destacó que a partir del 2018, cuando el gobierno de Moreno decidió eliminar el Ministerio de Justicia, se dejó de lado la política de rehabilitación social, en los cuales los privados de libertad se beneficiaron de estudios, otros de talleres, y se aplicaba tratamientos. Nosotros aplicamos la política cero óseo, porque cuando tienen tiempo libre se genera la violencia, ahora nadie responde por lo que ocurre, ni la policía, ni las Fuerzas Armadas, no hay cabeza responsable en ninguna política criminal. Bueno, yo lo que sí le puedo decir, es que sí hay un responsable, que es el Estado. No le busquemos más pata al gato, el Estado. Así de sencillo. Ahí están, mis queridos amigos. Gracias a toda la gente que está conectada con nosotros. Alex, Piyuelín, por acá, Diana, MacGyver, Leonardo, también está Andrés. No olviden, estamos por 700 likes. Póngale más, porque estamos como 2.500 personas. Y no se olviden de apoyarnos con el superchat. No se me ha pasado ningún superchat, ¿no? No se me ha pasado ningún superchat. Todo está bien. Perfecto. Vamos a esta nota que yo sí digo, puchica, el mundo al revés, ¿no? No se me ha pasado ningún superchat.